¿De qué otras formas se les llama la cerveza en Baja California? Pues cheve, no sé, es lo único que se llama. Hola, soy Damián Morales. Mi nombre es Iván Morales. De Tijuana, Baja California, tenemos 13 años haciendo cerveza. Pues Insurgente nace en un momento donde no había realmente un movimiento artesanal todavía, donde mucha gente nos decía, pues bueno, existen estas empresas gigantes que te pueden aplastar en cualquier segundo, que dominan el mercado. Y precisamente nace Insurgente con este nombre, con la idea de que somos insurgentes luchando contra la tiranía de las cervezas sin sabor. Es decir, como estas empresas grandes que controlan todo el mercado. Entonces esa ha sido la filosofía que nos ha mantenido a lo largo de estos 13 años, buscando siempre hacer algo diferente. Estamos al lado de una de las mecas cerveceras a nivel mundial y eso sirvió de inspiración para muchos de nosotros en crear nuestra propia identidad y nuestro propio movimiento cervecero. Yo creo que es un poquito de muchas cosas, pero principalmente el apoyo que tenemos entre todos y el compartir ese conocimiento de cómo hacer una buena cerveza de alta calidad sí nos ayuda mucho acá en el norte del país. Bienvenidos a Baja California. ¡Baja California! El oasis de la cerveza artesanal.